¿Cómo se puede participar en ferias? A sus escritores, a sus escritoras, a sus poetas. Porque necesitamos también entender que los libros ayudan a que la fiesta sea más pacífica, a que tiremos menos mesura, a que los niños vean que hay otras posibilidades también de entretenimiento. ¡Uf! Las mejores, las que estoy esperando con muchas ansias. Primero porque yo sé que varios libros de autores y queños van a estar disponibles para mucha gente. Va a venir también mucha gente interesante, va a darse cursos. Y sobre todo creo que la mayor esperanza que tengo en esta feria es que la gente compre libros y queños. Espero eso. Y lo espero de corazón. ¡Gracias!